¿Cómo se ha convertido en el ámbito nacional, federal, como a nivel estatal y municipal? Una persona completa, con amplio conocimiento, experiencia y capacidad, me considero un hombre capaz, un hombre de hechos, un hacedor de cosas, me gusta concretar cosas y pues quiero poner a disposición de los honoreces la experiencia que he acumulado durante tantos años. Tenemos el trabajo realizado, tenemos un proyecto político claramente definido que espero aterrizarlo en el 2015. Gracias por ver el video.